Entre el bullicio y el agitado transitar de cada día, en medio de un mar de cosas cotidianas, hay un oasis, un momento de bendición, un espacio en el que conectas con tu Creador. En este momento comienza, a solas con Jesús. Conduce Fabio Fori. Es grato para mí saludarte a esta hora, esperando que puedas recibir la savia divina. Bienvenidos a su programa, nuestro programa, a solas con Jesús. Deseo de todo mi corazón que puedas tener un día maravilloso hoy, en compañía de Dios, de los ángeles, que todas tus decisiones estén alineadas a las guías divinas, que sientas la paz de Dios que te acompaña, que tu salud esté en abundancia, de la misma manera que estén las finanzas, la familia y todos tus proyectos. Levántate hoy y camina en fe, sabiendo que Dios te acompaña, sabiendo que Dios está al tanto de cada una de tus decisiones y de cada uno de los pasos que vas a dar hoy. Que este mensaje en el que vamos a reflexionar en este momento, sea el mensaje, sean las palabras que te ayuden a tomar buenas, sabias y prudentes decisiones. Te invito para que compartas este mensaje con uno, dos, tres o cuatro amigos, con tu familia, con conocidos, en tus redes sociales, que apoyes este humilde ministerio suscribiéndote y dejando un comentario. Esto es la palabra del Señor y para mí es un gusto compartirla contigo. Vamos a meditar hoy en lo que dice el proverbio capítulo número 10, versículo 9. Le he puesto por título a la reflexión que corresponde al día de esta fecha, Endereza tu camino. Cuando alguien le pregunte cómo se llamó el podcast del hermano Fori que correspondió a esta fecha, tú le vas a decir Endereza tu camino. Y lo pasamos en Proverbios capítulo 10, versículo número 9. Porque el mensaje de hoy nos va a enseñar acerca de la paz que existe al caminar en rectitud o al caminar en integridad. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Creo que es un consejo muy sabio que debemos repetir, el que debemos escuchar y prestarle especial atención. Déjame que te lo repita. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Sabes que hay un dicho o un adagio de la sabiduría popular que dice de la siguiente manera. El que nada debe, nada teme. Creo que esas palabras salieron exactamente de Proverbios capítulo 10, versículo 9. Cuando tú sabes lo que eres, no tienes nada que demostrar y vas a caminar con la frente en alto, vas a caminar erguido, vas a poder mirar a las personas a los ojos porque estás haciendo las cosas a la manera de Dios, porque estás caminando en integridad. Ahora es que cuando nosotros pensamos en integridad, nos viene a la mente la imagen de alguien que es fiel, constante, alguien que es verdadero. Y te digo lo siguiente, no solo ante los ojos de los demás, sino también en lo más profundo de su ser. Porque la integridad no tiene que ver con los demás, la integridad tiene que ver con uno mismo, la integridad tiene que ver contigo, con lo que tú eres, con lo que haces, con lo que piensas. No cuando estás acompañado, sino cuando estás solo. ¿Cómo reaccionas cuando nadie te está viendo? ¿Sabes? La integridad es esa luz que brilla desde el interior y esa luz nos permite caminar con una paz inquebrantable, incluso en los momentos más oscuros. ¿Sabes que este versículo de Proverbios capítulo 10 versículo 9 me recuerda a mí una verdad poderosa? Y esa verdad es que cuando vivimos en integridad andamos confiados. ¡Qué palabra tan bonita! Cuando vivimos en integridad andamos confiados, no tenemos miedo de que nos descubran, no tenemos miedo de que una verdad salga a la luz, no tenemos miedo de que la gente pueda señalarnos. Esa confianza no es arrogancia, esa confianza no es tampoco autosuficiencia, es una tranquilidad que viene de saber que hemos vivido de acuerdo a la voluntad de Dios. Es la certeza de que aunque el mundo a nuestro alrededor se sacuda, nuestros pies permanecen firmes en la roca eterna. De hecho, hay otro texto en la Biblia, un salmo, que declara lo siguiente, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú Jehová me haces vivir, o me haces estar, o me haces caminar confiado, dicen diferentes versiones de la Biblia. Creo que tiene mucho que ver con la integridad. Aquella persona que durante el día ha actuado bien, puede dormir tranquilo. Aquella persona que durante su existencia ha obrado de acuerdo a la palabra de Dios, puede dormir tranquilo. No hay una almohada más cómoda que una tranquilidad en la conciencia. Por eso te digo que la integridad es la certeza de que aunque el mundo a nuestro alrededor se esté sacudiendo, nuestros pies permanecen en la roca de la verdad, que es nuestro Dios. Imagina la serenidad, por ejemplo, de un corazón en paz. Es la tranquilidad de poner la cabeza en la almohada, como te lo acabo de decir por la noche, sabiendo que nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras decisiones han sido guiadas por la verdad de Dios. Esa paz es invaluable, te digo. Esa paz vale demasiado, porque es que no depende de lo que otros piensen de mí, no depende de lo que otros puedan decir de ti, sino depende de nosotros mismos, depende de lo que Dios ve en nuestros corazoncitos, que está viendo Dios al interior de tu corazón. Pero déjame decirte algo, la integridad no es un camino fácil. En ocasiones caminar en rectitud significa ir en contracorriente, resistir la tentación de hacer lo que parece más sencillo o lo que parece más conveniente. Pero el costo de la integridad siempre, siempre valdrá la pena. ¿Por qué? Porque nos conecta con el favor y la protección divina. Cuando andamos en integridad, no necesitamos mirar a nadie por encima del hombro, ni nosotros mismos, temiendo de que nuestras acciones secretas salgan a la luz. En cambio, caminamos con la confianza de que Dios está a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos. Por otro lado, el versículo que acabamos de leer en Proverbios 10, también nos advierte sobre las consecuencias de pervertir nuestros caminos. El que elige el engaño, el que elige la falsedad o el que elige la deshonestidad, no puede caminar con confianza. Aunque por un tiempo parezca que todo lo tiene bajo control, eventualmente ese camino torcido llevará a la destrucción y un corazón quebrantado y va a llevar a una vida desmoronada, va a llevar a una vida lúgubre, a una vida triste, impoluta. No hay paz para que oculta sus verdaderos motivos. No hay paz para el que vive en la sombra de la mentira. El precio de la deshonestidad siempre traerá quebrantamiento al alma. Escúchame, el precio de la deshonestidad siempre traerá quebrantamiento al alma. Por eso hoy aún estás a tiempo de actuar correctamente. Hoy estás a tiempo de decir la verdad. Hoy estás a tiempo de mirar a los ojos. Hoy estás a tiempo de devolverte de ese camino torcido, falso, equivocado, que estás empezando a caminar. Vuelve, retorna, vuelve a empezar. Así el hecho de decir la verdad significa quedarte en ceros, quedarte en nada. Así significa volver a empezar desde la nada. No estás empezando desde la nada. Estás empezando ahora desde la experiencia. Por eso hoy Dios te llama a caminar en integridad. No solo en las grandes decisiones, sino también en los pequeños detalles cotidianos de la vida. La integridad es ese escudo que te permitirá enfrentar cualquier desafío con la frente en alto, sabiendo que has actuado con justicia, con amor y has actuado con verdad. Es un llamado a vivir una vida sin divisiones, una vida donde lo que somos en público sea un reflejo sincero de lo que somos en privado. Recuerda, cuando caminas en integridad, no caminas solo. El Dios de verdad y el Dios de la verdad siempre camina contigo dándote fuerza, dándote confianza para vivir una vida que le honre. Y esa vida, aunque a veces va a ser difícil, siempre estará llena de la paz que solo Dios te puede dar. Recuerda que has estado a solas con Jesús. Yo soy Fabio Forí y te deseo un día lleno de muchas y muchas bendiciones. Dios te bendiga. Chao, chao.